Alegro verte mucho. Y buenas a ustedes. Con esta firma, el gobierno adquiere 26 cuadros de Pepe Damaso, entre ellos varios de su serie Metamorfosis, Volcán en Fiesta o El Autorretrato. Siempre ejerció de canarios, siempre defendió nuestra identidad, nuestras singularidades, nuestra canariedad profunda y es uno de los grandes de este pueblo. Yo no he tenido hijos, no he servido para eso. Yo he servido para amar a mi tierra y para trabajar por la creación, que es algo muy conflictivo y muy difícil. Damaso, de 88 años, lanza un mensaje en esta época de guerra en Europa. El humanismo desaparece, la gente no lee, la cultura está cada día, hay menos artistas, hay una gran competitividad. Desde aquí a los jóvenes, todos somos creativos. Las obras se incorporan a la colección permanente de la comunidad autónoma y con ella se planea una exposición itinerante por las ocho islas.